Le doy gracias al Señor por este tiempo que me conceden de estar dirigiendo los dos de la gente en la semana de la semana. Así usen sus palmas y abrenos a su mano. Lo que de Espíritu diga, eso se hará. Lo que de Espíritu diga, eso se hará. Porque al día, al día, al día, a ti cantar Dios. Lo que de Espíritu diga, eso se hará. Lo que de Espíritu diga, eso se hará. s y ah eh ah ¡Gracias! 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.